Este es un informe especial. Este es un informe especial. De inmediato iniciamos con Carlos Raudales de la móvil de emergencia nocturna en la capital, quien nos reporta un accidente de tránsito que ha dejado una persona herida. Adelante, Raudales. Este es un informe especial. Muchas gracias, muchas gracias compañeros en el estudio, oyentes y televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital. Estamos ubicados en el sector de la aldea Nueva Flores, kilómetro 22, carretera Aulancho, donde se ha dado un percance automovilístico que ha dejado una persona herida. Hasta este momento, bueno, las autoridades han identificado al herido como Ramón Califunes de 43 años de edad. Él iba con dirección al sector de la vía Madrid y sufrió este percance, mismo que se movilizaba en el vehículo color rojo. Carlos Castellanos, de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, explíquenos cómo fue que ocurrió este percance. Sí, buenas noches, abogado Pablo, licenciada Celcia, televidente de HCH. Bueno, se está investigando un accidente de tránsito, es una colisión con lesionados de daños materiales, a la altura del kilómetro 23, entre 22 y 23, carretera que conduce a Tegucigalpa a Talanga, donde lastimosamente resultó, bueno, el conductor del vehículo rojo más lesionado, lesiones graves, y lo que es el otro conductor con lesiones leves, los cuales fueron trasladados hacia Tegucigalpa por ambulancia del 911. Se está a la espera de caer las grúas para posteriormente trasladarse a Tegucigalpa y verificar el tipo de lesiones y determinar la responsabilidad del accidente. Ahora, en el momento que se da este percance automovilístico, uno de los vehículos, hablamos del vehículo color rojo, pues este volcó, literalmente. Es correcto, después del impacto salió proyectado fuera de la calzada, hacia su derecha, y se volcó lo que es en dos cuartos de vuelta. Cuando nosotros llegamos ya había sido levantado el vehículo, por eso es lo que manifiestan las personas que encontraban el lugar. Ya había sido levantado el vehículo, y el accidente se dio porque uno de los dos conductores traspasó lo que es el eje central de la calzada, invadiéndole a lo que es el otro conductor. En el carro blanco doble cabina, conducido por Ramón Ariel Calix, de 29 años de edad, lo evaluaron, pero los paramédicos dijeron no ameritaba movilizarlo a un centro asistencial. No, lo evaluaron y sí ameritaba trasladarlo, lo que pasa es que él no quiso irse en lo que es la ambulancia para esperar, dijo lo que era el equipo de investigación, y también su aseguradora. Ya después de que nosotros llegamos, sí decidió ser trasladado, por lo que fue trasladado a lo que es a un centro asistencial de Tegucigal. ¿Privado, verdad? Es correcto, por salud, creo que fue trasladado. Bueno, muchas gracias. Esto es lo que ha ocurrido aquí, Pablo Césia, en el kilómetro 22, carretera Olancho, a la altura de la aldea en Nueva Flores, donde se ha dado este aparatoso percance automovilístico que deja dos personas heridas. Nosotros completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH. Si no hay consultas con este contacto, regresamos hasta el estudio principal. ¡Gracias!